Va a doler esto que voy a decir, pero cómo duele ver a católicos que se comportan como niños malcriados. Es lo peor. Yo soy padre de tres niños y con cada uno tuve la ocasión de atender berrinches en diferentes lugares. En la Santa Misa, en el supermercado, en la farmacia. Cuando fijaban el deseo de querer algo de forma rápida e instantánea, no había forma de hacerlos entender de que no era el momento. Ellos querían ya, 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 ya. Obviamente, en aquel preciso momento yo no les di aquello que ellos deseaban, ¿no? Y empezaba la locura del lloro, del lloriqueo, que se tiraban al suelo. Empezaba con paciencia. Yo aguardaba a que se calmen para explicarles de que no podía dárselos por tal o cual razón. Pasando los días, y si se daba la ocasión, les cumplía lo que querían en aquel momento. Y sin la expectativa de la inmediatez, era como que ellos disfrutaban mucho más de ese momento, con mucha más intensidad. Dios es ese mismo padre contigo y conmigo. Él es el señor de sanación, el señor de liberación. Y él tiene el poder de realizar todo eso contigo y conmigo. Pero no podés pretender obligarle a que cumpla absolutamente todos tus deseos con tu propia voluntad en el momento que vos dispongas. No, ya no sos un niño. Es momento de crecer. Dice en Romanos 12.2 Transformense mediante la renovación de sus mentes, de forma que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios. Lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Si buscas estremecer el cielo para que la voluntad del Señor sea que el deseo que está en tu corazón, en primer lugar, deja entrar a Dios en tu corazón, en tu vida, en tus proyectos, en tus sueños, en tus ilusiones. Él desea ardientemente cumplir, pero va a ser complicado si no le dejas entrar en tu propia vida, en tu historia, en tus momentos de dolor y alegría. Cuando Jesús entre en ese momento en tu corazón, vas a levantar un clamor tal que se va a igualar al del grito de los hebreos ante el muro de Jerico. Esos muros se van a derribar y Dios te concederá aquellas peticiones de sanación, de liberación, en la medida que te convenga. Venga y lo puedas aprovechar al máximo para tu propio crecimiento. Yo te aseguro que dejando entrar a Dios en tu vida, cosas grandiosas vas a ver. No solo en tu vida, sino a tu alrededor. Levantar un nuevo clamor es confiar en que la voluntad del Señor es perfecta. Nunca olvides eso. Levanta tu clamor hoy. No esperes a mañana.